Deseamos en esta canción, en esta canción, muchas felicidades, muchas felicidades con el corazón, con el corazón, ¡Feliz cumpleaños cruceros! Deseamos a ti, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, ¡Feliz cumpleaños cruceros! ¡Feliz cumpleaños cruceros! ¡Feliz cumpleaños cruceros! Deseamos a ti, feliz cumpleaños cruceros! ¡Feliz cumpleaños cruceros! ¡Feliz cumpleaños cruceros! ¡Feliz cumpleaños cruceros! ¡Feliz cumpleaños cruceros!